El Malies Maleficarum es un tratado escrito en el siglo XV por los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y James Springer. Su título completo en latín significa Martillo de las brujas. El libro se centra en la detección, persecución y condena de las brujas durante la época de la Inquisición. El Malies Maleficarum proporciona una guía detallada sobre cómo identificar y procesar a las brujas, incluyendo métodos de interrogatorio, pruebas y castigos. El tratado describe las características y prácticas de las brujas, así como su relación con el diablo. También aborda temas como la brujería en relación con la sexualidad femenina y la influencia maligna que se cree que tienen las brujas sobre la sociedad.